Le va, me decimos muy fresos, miren. Es nomás para los chicles. Compadre, que fresos, un fresazo, pues. Bueno, viva la vida. Es para que agarren cría, pleba. Es nomás. Que dice la criatura de este, compad Willy. Lava platos el viejo. Mira, no más. Impecables. Cuando comió, lo lavó el viejo. Y está lavando otros platos más. ¿Qué tienes que decirle a la plebada, compad Willy? No, no sé. ¿Eh? No sabe. Que le hagan los platos cuando coman. Y que den las gracias, ¿verdad? Sí. Vamos, compad Willy, el golpeo, mi compad Willy. Tiene un brillo grande. Las libras, pensamientos, doctrinas. Aquí han venido y Dios está conmigo. Se celebro que estoy vivo. Ese es mi gran motivo. Porque hay muchos que no lo están. Y así no más. Muchos se han ido. Quité de mi camino. Varias personas que no más hacían ruido. Voy por lo mío. Por eso estoy tranquilo. Mi momento ya va a llegar. Ya lo verán. Quien me cuide nunca duerme. El emisión no he estado al pendiente. Y le agradezco yo. Por eso lo quiero. No me importa lo que al final todos piensen. No me afecta, no, no. ¡Ánimo, plebado! ¿Dónde andaran los buques ahorita en estos momentos? ¿Qué me dieron? El angelón de la independencia. ¡Fuga, fuga! ¡Vamos para Sinaloa ya! ¡Fuga! ¡Finda el viaje, plebado! ¡Venga su madre! ¡Se partió su mandarina en Água! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! Él les abrió la puerta. Llegamos, mijo. Llegamos por acá. Llegamos a Culecha. Llegamos a CLN. ¿Qué rollo, plebada? Aquí andamos. Vamos rumbo a nuestra casa después de tantos días. Quiero decirles que en una hora más o menos a las 8.15 se va a estrenar por el canal de La Duda Oficial El Corrido Serafín. La Duda con Grupo Arriesgado. La buena noticia es esa. la no tan buena es que en YouTube pues no sé, no lo ve muy bien que salgan los niños en ese corrido de protagonista y no tenemos tanto alcance así que vayan al canal, denle like comenten todos los likes que puedan todos los comentarios que se puedan para que agarre un poco de más alcance por si YouTube no te lo recomienda no te parece que ya subimos un video chécalo, vete al canal de la duda aquí dejo el link y ve y comenta y dale like al video feliz miso de semana chicos amanecemos bellas a ver plebón, vamos a sentar una pisilla un mega pedazo de pizza gigante vamos a ver como queda la chingadera esta vamos a echar un vergal de champiñón y de jamuchito y un putazón de queso macizo chéquense plebada el mega pedazón de pizza para que esperen el videito ahí ahí está el pedazón aquí va a haber metido el hijo de su chingada madre ahí está el pinche cartón son locos ahí va agarrando vuelo el pinche pisón loco ah que rico huele esta madre hijo su puta madre dice el corrido no diré su nombre no le dejé una clave por respeto al hombre pero que ella sabe, sabe esté bien muy bien y y bien y Gracias. 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 Gracias.